Ahora tenemos que hablar con gente de la Cruz Roja. Exactamente, Martina Guidi y Mariana Díaz, ¿cómo están chicas? Bienvenidas. Hola, buenas tardes. Quieren ampliar el voluntariado, que de hecho es amplio, pero siempre hay mucho trabajo. Cuéntenos un poquito. Sí, siempre tenemos ganas de recibir a nueva gente, siempre cuando venimos decimos todos quienes sean mayores de 16 años y tengan ganas y un poquito de tiempo para colaborar, para participar de todas las actividades que hace Cruz Roja, que son súper amplias. Están invitados para pasar siempre por la filial, pero bueno, especialmente este sábado vamos a estar realizando una charla a las 3 de la tarde, a las 15 horas, en San Martín 452, en donde invitamos a todas las gentes que por ahí estaban en la duda, no sabían bien, porque recibimos muchas consultas de si se necesita ser profesional de la salud, para ser voluntario. O si ya se ha hecho algún curso previo a la Cruz Roja. Exacto. Todos, 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 mayores de 16 años, sin límite para arriba, pueden acercarse a la filial este sábado a las 3 de la tarde, vamos a estar contándoles un poco lo que hacemos. Muy bien. Bueno, y Martina, vos sos muy joven también, ¿y estás desde cuándo? Hace 4 años aproximadamente. Ah, mirá. Sí. Muy bien. ¿Y qué es lo que más te gusta de este voluntariado? Una parte del voluntariado es el programa de juventud, se llama, que es donde está como el área de los más jóvenes, a partir de 16 años, y trabajamos todo lo que es primeros auxilios, pero para niños. Vamos a jardines, estamos con un proyecto que a través de la música, les enseñamos primeros auxilios a los nenes, y después, bueno, todo lo que es en plazas, enseñar RCP o primeros auxilios más adaptados a chicos, trabajamos más que nada esas edades. ¿Y qué dicen los chicos? Y como es más recreativo lo que le enseñás, no es tan estructurado como los adultos, otra manera. Le van quedando los conceptos. Claro. Más que nada por ahí el número de emergencias, que no es 107, es 107 o cosas así, pero como lo hacemos a través de juegos y dinámicas, le llega. Qué bueno. Qué bueno, qué lindo. Así que, todos los que quieran participar, a ver, el voluntariado es muy importante, la Cruz Roja está en todo el mundo y Tandil no es la excepción. Vamos a recordar, si te parece, entonces, día y hora, para que vayan todos a sacarse las dudas. Todos, todos, todos están invitados el sábado 17 de agosto a las 15 horas en San Martín 452. Vamos a estar mostrándoles no solo lo que hace Juventud, que hace un trabajo re lindo con niños y jóvenes, sino también todos los otros programas, programas de promoción de la salud, cómo trabajamos desde el área de la educación sexual, que es súper importante en estos tiempos. Estamos teniendo un montón de consultas de escuelas. Qué bueno. Cómo trabajamos desde los cursos para niños, si bien no tenemos voluntariado para chiquitos menores de 16, pero sí estamos ofreciendo un montón de propuestas para niños. Ahora estamos arrancando un curso de primeros auxilios para niños de 6 a 11 años, que comienza en septiembre. Así que cualquier duda que tengan, si no están seguros de si tenemos algo para ofrecerles o algo específico de lo que tienen ganas de hacer, acérquense, consúltennos, seguramente algo vamos a encontrar. Recordemos la dirección, por favor, y alguna vía de comunicación con la Cruz Roja filial Tandil. Perfecto. San Martín 452 entre Irigoyen y Chacabuco. Y si no, nos pueden escribir al mail tandil arroba cruzroja punto org punto ar o llamarnos al 442 2746. Bien, todo dicho. Bien clarito. Chicas, agradecerles y felicitarlas por el trabajo que hacen, es fantástico. Muchas gracias. La charla entonces, el sábado a las 15, en la Cruz Roja, tema voluntariado. Todos los que quieran sacarse dudas, no es que van y directamente van a ser voluntarios. No, no, es una charla para saber de qué se trata. Exactamente.